Que al enfrentarse a su delito, Seagat decidió morir, por lo cual se encerró en un sarcófago de piedra verde y esperó cuatro días a que ésta llegara. Pero una voz interior le dijo que no podía morir en paz, sin antes completar su misión. Entonces empaquetó sus joyas y libros y marchó por el mundo como un peregrino. Con él partieron sus servidores personales y algunos familiares. Entonces se llevó sus joyas, sus libros, lo acompañó un séquito y comenzó su peregrinar por esta tierra del negro y del rojo del clínico La Pali. Comenzó a hacer historia paso a paso. En estos cuatro rumbos dejó su mensaje de evolución. De perder su reino, del haberse lo ganado al perderlo todo. Tuvo todo y nada, pero siguió intentando y lo que hizo fue una de las más grandes historias de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurrió después? Aquí está un mural de Teotihuacán, que habla también de ese mensajero de la serpiente de un pluma. Después de esto, Seacatopil, Sinquetzalcóatl, viajó por otras ciudades, recorrió, regresó a su origen, regresó a Cholula y de ahí comenzó su camino hacia el maya. Seacatopil fue conocido en estas tierras mayas como Wukulcán. Así que, de momento, vamos a dejar hasta ahí esa historia de Topilzin. Va a ser motivo de una semana para describirlo. Pero lo vamos a vincular con nuestra misión de los mayas para ver qué hizo por allá este mensajero de la serpiente en pluma. Mientras tanto, pasemos nuestro recorrido ahora por las piezas, las obras maestras de la cultura Xhokutitla, Tula. Entonces, tuvimos oportunidad de ver estos elementos que son simbólicos. El trabajo en piedra basal, como vemos, trabajo modular en base a bloques. En ellos se integraban la concepción de estos mitos. Este atlante tenía incrustaciones que fueron sacadas y en su pecho, pues, esta mariposa. En este tocado, donde... Y bien, esta cerámica, con esta influencia de los minerales, también se complementó, también, con esta sierra de las navajas, así denominada, que está entre Tula y Pachuca, la actual capital del estado de Hidalgo, donde se encuentra esta zona, este sitio sagrado, permitió el uso de estas cuchillas de obsidiana, estas navajitas que servían para afeitarse, hasta hacer cortes en telas, hacer cortes en papeles, cortes en carne, en fin, eran tratados con mucho cuidado y era una materia prima muy importante. Ahora bien, otra de las piezas representativas, y fueron estas representaciones, también, alusivas a estos coyotes, hechas, hechas con conchas, conchas nácar, en estos mosaicos, es una pieza pequeña, tendrá unos 12, 15 centímetros de altura, pero, asombra por la calidad, la integración del personaje, cubierto por estas fauces, que es muy llamativo, es muy interesante. Ahora bien, en nuestra siguiente imagen, podemos visualizar esta, este pectoral, también realizado con conchas y secullar, impresionante, imagínense, para usarlo en una guerra, pues estaría complicado, lo usaban con una finalidad simbólica, probablemente celebraciones o ritos, ¿no?, alusivos a quién? Si son conchas, cuyar y los caracoles aquí, pues alusivos a, a sea acá, ¿no?, topil sin quetzalcóatl. Esta es la representación, donde podemos identificar también, ya que se va acá en el info y está, este numeral, aquí podemos apreciar un 9. ¿Qué más podemos identificar? Este es un, de lo que conocen a Chacmol, el Chilambalá, portador, no dice como Xicali, en su Xiclí o en su Onglí, y como el Atlante, vamos a apreciar sus ojos, que también estaban llenos de, están en incrustaciones, también la boca, eran sus siguientes incrustaciones, y estaba pintado, ¿no?, sobre de esto se cubría con estuco, y después procedía el pigmento. Una de las piezas que podemos identificar también con esta influencia queotihuacana es esta. Y podemos apreciar la dimensión del color, que también es de llamar, de llamar la atención por el uso, ¿no?, pero seguimos identificando la unidad de colores, los colores de los rumbos, hay gastos de blanco, de rojo, de amarillo, los colores de la paleta Anáhuac, que fueron comunes, desde los Olmecas hasta los Mexica. No tuvimos oportunidad de ver esta influencia y este Chilambalá, Muchacmol, con la misma postura, desde el torso hacia arriba, sin embargo, en los pies, tuvo esta torsión, lo cual también es muy interesante. Otro rastro, otro vestigio es esta cerámica, en la que también se puede identificar cierto rasgo teotihuacano, pero con estas anusiones muy interesantes. También destaca el pigmento, ¿no?, que se pudo conservar de forma muy interesante. Entonces, vimos como Chacat, Toplín, Siquetzalcóatl, tuvo otras representaciones, tanto en Códices, como en Xochical, con estos relleves, como en Tétihuacán también, y hasta los Códices Mexicas, en donde tuvo esta representación, de forma continua. Bueno, entonces, vamos a hacer, recuerden que estas son algunas piezas que están en el Museo Nacional de Antropología. Aquí vemos un Atlante, así denominado, un cargador. Observen el color, cómo cambian, y orientamos en base a estos colores, los colores, el blanco, la transformación, el amarillo, hacia el sur, hacia la parte material, el rojo, la vitalidad, y vemos el Shoshoki, hacia la libertad. Contemplen, igual, también nos están faltando sus inconstraciones de piedra. Pero nos da otra lectura, ¿no? Aquí ya está frontal, este mismo pectoral que vi, ¿no? Las conchas de caracol, vemos el brillo de la concha nácar. Las cuentas, empieza impresionante. Aquí el que veíamos, este, aquí una otra perspectiva. Con ese brillo hace, pues produce contratiempos, lo cual, antes de tomarlo aquí, ya se puede visualizar de mejor manera, ¿no? Aquí el trabajo del mosaico, una integración que se da en la expresividad, ¿no? Tanto del personaje que está en el interior de las fauces, como esta representación animal en el exterior. Aquí vemos a un músico, tocando con las manos, su troncul en las mallas, y representaciones, ¿no? Como esta, alusivas a esta estrella de Venus, y las diagonales, también haciendo referencia a este tejido del tiempo que fluye, ¿no? Otro tipo de maquetas, y dos templos también, y, en caso de que se ven de ofrenda, ¿no? Estas son algunas, y nos vamos a ir de lleno con las siguientes piezas, para necesitarnos. Vamos a identificar, en primera instancia, unas imágenes que nos hablan de la generalidad. Aquí hay una estela, en la que podemos apreciar proporciones duras, robustas, pero, que guardan un simbolismo bastante interesante. Ahora, en esta, en este dibujo, podemos apreciar, como en el caso de Xochical, con lo que también hacían inversiones de estela de Quetzalcóatl, Kukulcán, elementos alusivos, ¿no? Esca, escritura, inclusive aquí vemos, esta, esta representación, este, hijo que tal vez, ya puedan identificar, en la parte, en la parte en el, los ojos y los dientes. Entonces, esta es otra, imagen, de este, interesante, interesante, figura, de brillo, y las proporciones, ¿no? que guardan, el mismo, este monito, este somato, recuerda también, los mayas, llamaban Chuanil, aquí en el mecanismo del calendario, Chuan también es un, es un monoartista, es un, espíritu dinámico, que va, y viene, en esta imagen, podemos apreciar, justamente, eh, estos, atlantes, estos guardianes, estos también, aquí, y estos, ¿para qué servían? Como vemos en la reconstrucción, eran, eh, los cilindros, que le daban forma al cuerpo, de la, de la serpiente, emplumada, que servía de entrada, y sostén, tenían las mismas, proporciones, y se cubría, todo este, espacio, sagrado, ¿no? Para, pues, tenerlo como, una referencia, entonces, la siguiente imagen, vemos otra, visualización, de estos, atlantes, en la siguiente, de nuevo, identificamos, otro, eh, otro, guerrero, vemos, igual, identificar, este, los elementos, que lleva, en la parte, inferior, en la parte.